Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo puedes hacer un envío rápido, fácil y con cero comisiones desde una cuenta de Uphold hacia otra persona que también tenga una cuenta de Uphold. Pues bueno, primero de todo vas a loguearte en tu cuenta de Uphold y vas a ver que aquí en el lateral derecho tienes una opción de transiccionar. Entonces, primero de todo vas a seleccionar arriba en desde qué cripto o qué tipo de activo o qué divisa o lo que quieras quieres enviar a dicha persona. Por ejemplo, en este caso tengo XRP y tengo Ethereum, así que podría enviar alguno de estos dos o incluso si tuviera cierta cantidad de USD, mi cuenta de USD o de euro o lo que sea, pues también podría utilizar esto. ¿Vale? Luego voy a hacer de hecho un ejemplo para que también veas un ejemplo con divisa normal. Primero voy a hacer un ejemplo con cripto. Pues bueno, por ejemplo, Ethereum. Lo pongo todo, el 100%, me pone aquí cuánto correspondería y luego justo debajo selecciono en el botón de A, bajo, 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 hago scroll y aquí tenemos contactos. Aquí podemos poner un correo electrónico de una persona que tenga Uphold. Pues ponemos su correo electrónico de registrado en Uphold, el que tiene, digamos que conectado su cuenta y una vez puesto, pues vas a poder enviarlo. Por aquí, por ejemplo, tengo un usuario guardado con un correo y demás. Pues, ¿qué quieres que reciba esta persona? Aquí vas a poder poner, si tú envías en este caso a Ethereum, ¿qué quieres que reciba la persona en cuestión? ¿Qué cripto, por ejemplo, quieres que reciba? O qué moneda incluso quieres que reciba, ya que Uphold permite la opción de tú estar enviando Ethereum, pero que esa persona, al ser una transferencia interna, pues directamente reciba otra divisa, o otra criptodivisa, o lo que quieras, sin comisiones, ¿vale? En mi caso, para no liarme ni nada, pues seleccionaré lo mismo. Yo envío Ethereum, pues que esta persona también quiero que reciba la cripto de Ethereum. Así que la busco directamente y la selecciono. Y listo, por aquí, como es, me sale que es un miembro. Así que perfecto. Esto es a cuánto que respondería en divisa euro, o la que pongas por aquí, para que te hagas una idea. Le darías la vista previa del envío, aceptarías continuar, y luego ya le darías a confirmar intercambio y se haría el envío, el cual es 100% instantáneo y con cero comisiones. Vale, voy a hacer ahora un ejemplo, en caso de que, por ejemplo, tengas en tu cuenta USDT y quieras enviar a esta persona directamente desde USDT, pues puedes aquí seleccionar en desde, pues tu billete de USDT, en caso de que tengas saldo, el 100%, por ejemplo, todo, o la cantidad la pones exactamente escrita. Le das aquí en A, y aquí seleccionas, de bajo, 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 pues el correo electrónico lo pones, o si ya lo has enviado, pues vas a tener aquí contactos. Una vez pongas el correo electrónico de la persona, vas a poder poner qué quieres que le llegue a esa persona, que le llegue en formato cripto, esa cantidad, que le llegue en formato otra moneda, o en mi caso, por ejemplo, pues para no liarme, pongo directamente que también le llegue en formato de USDT. Así que lo pulso, y listo, esa persona recibiría esto cuando le dé vista previa y enviar al momento. Lo dicho, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero enviar USDT, pero quiero que a esta persona le llegue Bitcoin, también lo puedo hacer. Perdón, esto no. Primero sería darle aquí, seleccionar la persona, y luego ahora sí, por ejemplo, BTC, y de esta forma, pues yo enviaría estos USDT, ya la persona le llegaría esta cantidad a su wallet de BTC en este caso. También le podemos dar a vista previa. Sería algo instantáneo, con cero comisiones y demás. Así que está perfecto. Y nada, este es el proceso para realizar un envío desde tu cuenta de Uphold hacia otra cuenta de Uphold, de forma muy sencilla y muy flexible también. Si te ha gustado y sobre todo el vídeo, os agradece un like. Recuerda que tienes más vídeos de Uphold en la lista de reproducción de la descripción. Y yo también puedes pasarte por el canal. Un saludo. ¡Suscríbete!